Hola, hola, estimados amigos y amigas. Muy buenas tardes. Es un gusto y es un placer saludarlos. Estoy aquí en la preciosa ciudad de Lima, en el distrito de Santa Anita. Y he venido por primera vez a grabar la línea 2 del tren que se ha inaugurado el 21 de diciembre. Y vamos a ver, a conocer los interiores de este maravilloso tren que se ha construido después de 8 años con mucho esfuerzo. Ya contamos con los servicios y es gratuito y hay que aprovecharlo. Hola, estoy con Yami. ¿Qué tal, Yami? Hola, Dani. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estamos emocionados. Ya queremos subir al tren, ¿verdad? Ese es el de lado, el carril opuesto, que se va hacia la final, que llega hasta la Volvo. Disculpe, joven, ¿hasta dónde llega el carril del... Buenas tardes. Bueno. Al frente, llega hasta el mercado de Santa Anita. De aquí llega hasta el evitamiento. Ah, ok, ok. Todo está bien. Sí, yo. Ya no demora en venir nuestro tren. Esta Santa Anita. ¿Solamente esta Santa Anita? Claro, el evitamiento se puede palestar a nosotros. Está la ruta, pequeño todavía. Ah, pequeño extraño. Listo, pero ya está iniciando de a pocos. Falta tres minutos para que llegue nuestro tren. Hay que aprovechar por el momento, ya que no cobran nada el ingreso, ¿verdad? Es gratuito. Gracias. Vamos a ingresar por acá, por aquí. Aquí vamos a estar bien. Alto ahí, que... En un poco de minuto va a llegar. Qué bonito, ha sido construido de manera muy organizada. Está muy, muy, muy bonito, ¿eh? Me gusta el color, los acabados, los diseños. Está iluminado con mucha seguridad. Vale, ¿verdad? Listo. Bahía. Estamos escuchando ya el sonido que se acerca el tiburón ¿De dónde viene? ¿De arriba o de abajo? Llega nuestro tren en pocos segundos Listo chicos, después de esperar unos minutos Está llegando la línea del 3, el tren 2 de Lima Ahí está, viene muy iluminado Adelante, adelante chicos Esto es el tren Que bacán Que bonito Así es el tren amigos Amigas Está con sus cámaras Iluminado Tiene seguridad siempre siempre Y es rápido, veloz Estamos dirigiendo a la línea de habitamiento En la dirección hacia mí En el distrito de San Ramírez A ver a Rami Rami Adiós Que te vaya bien Que se va a decir Se ha gotando la línea Domingo Rami Quebroso Pasajeros que queda en el óvalo Santanita Pasajeros que queda en el óvalo Santanita Pasajeros que queda en la ciudad 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 Pasajeros que queda en la ciudad